De gira por municipios de Tierra Caliente, el gobernador Silvano López Conejo realizó la toma de protesta a los 75 integrantes del Comité Ciudadano para el Desarrollo de la Tenencia de San Antonio de la Labor, en el municipio de Apatzingán. Aquí nos recalcó el gobernador su apoyo con los cuatro ejes que maneja su gobierno, que son infraestructura, es decir, obras que mejoren las condiciones de vida de los habitantes de esa población, desarrollo social, en donde apoyará con programas sociales de ayuda a personas mayores, discapacitados y crédito para las mujeres. Asimismo, se comprometió a brindar seguridad a esa tenencia de todo el municipio de Apatzingán. Por otra parte, en Nueva Italia, municipio de Mújica, en compañía con el presidente municipal Salvador Ruiz Ruiz y parte de su gabinete, el gobernador Silvano Reales, dio el vendrazo de inicio de obras de la primera etapa de modernización de la avenida Lázaro Cárdenas, entre las calles Nicolás Regulés, Feliciano González y Felipe Ángeles. Esta obra tendrá una inversión de 30 millones de pesos que se invertirá en los 2.100 metros de la pavimentación que ocupará esta obra, la cual incluirá la modernización y pavimentación hidráulica, así como el cambio de luminarias, reforzamiento de señalamientos, para mejorar la imagen urbana de Nueva Italia. Así lo informó José Juan Dominguez López, titular de la Secretaría de Comunicaciones y Obras Públicas. Jessica Aguirre, respuesta.